Un armadillo de madrugada que me escuchaba llorar De tan curioso que te miraba que hasta me puso a pensar Si mi corazón pudiera tener un caparazón con su misma piel Yo quisiera ser un armadillo si volvieran a ser Si mi corazón pudiera tener un caparazón con su misma piel Yo quisiera ser un armadillo si volvieran a ser Si mi corazón pudiera tener un caparazón con su misma piel Yo quisiera ser un armadillo si volvieran a ser Si mi corazón pudiera tener un caparazón con su misma piel